El Instituto de Investigación para el Desarrollo Francés, IRD, y la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, firmaron un convenio marco con la intención de realizar un intercambio y apoyo de conocimientos científicos y ancestrales. Fanny Cuiru, coordinadora de la COICA, resaltó el trabajo de la Universidad Regional Amazónica, Ikea, ya que son los nexos para que estos convenios se desarrollen. Primero, reconocer el trabajo que está haciendo la Universidad Ikea en la Amazonía. Acabamos de firmar un acuerdo marco de cooperación científica y técnica con el IRD, que va a permitir que los indígenas estemos en la investigación también. De manera que me voy muy feliz y que la COICA entra a la ciencia, entra a la investigación, porque es necesaria para los nueve países. Ojalá haya más universidades como Ikea en toda la Cuenca Amazónica. El convenio IRD-COICA es un paso crucial en la protección de la Amazonía, combinando esfuerzos internacionales y locales para promover un desarrollo sostenible e inclusivo en la región. Así lo indicó Valérie Verdier, presidenta de IRD. El objetivo del acuerdo es fortalecer esta relación entre esta organización internacional y fortalecer la investigación con la población indígena de la Amazonía, de los nueve países de la COICA, teniendo en cuenta también todos los saberes indígenas y entendernos sobre qué es lo que queremos hacer a nivel de investigación juntos. Y es muy importante ver que la universidad tiene sede en la Amazonía, porque la universidad trabaja sobre temas importantes para la Amazonía. La firma de este convenio se desarrolló en las instalaciones de la universidad, una institución dedicada a la investigación de alto impacto en la Amazonía, cuyo enfoque es el desarrollo de conocimiento, ciencia y formación de calidad para la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales que refuerza las alianzas estratégicas. María Reyes, rectora, indicó que se avizoran nuevos convenios. Ha sido un espacio propicio para poder difundir qué es lo que Ikean ha venido haciendo a lo largo de estos 10 años y qué es lo que Ikean pone a disposición de los entes de la cooperación internacional, pero también a los entes relacionados con pueblos y nacionalidades. Se avizoran nuevos convenios, se avizoran nuevos proyectos de investigación, nuevas colaboraciones con nuestros investigadores y seguramente nuevas oportunidades para nuestros estudiantes. Estas alianzas buscan contribuir a encontrar soluciones a los desafíos sociales y ambientales de la región, fortaleciendo así la cooperación y el compromiso hacia un futuro sostenible. Con edición de Pedro Cerda, informó Rocío León, Noticias al Día.